Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos los ángeles se sentará en su trono glorioso todas las naciones serán reunidas en su presencia y él separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos y pondrá a aquellas a su derecha y a los otros a su izquierda entonces el Rey dirá a los que tengan a su derecha vengan benditos de mi Padre y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer tuve sed y me dieron de beber estaba de paso y me alojaron desnudo y me vistieron enfermo y me visitaron preso y me vinieron a ver los judíos le responderán Señor cuando te vimos hambriento y te dimos de comer sediento y te dimos de beber cuando te vimos de paso y te alojamos desnudo y te vestimos cuando te vimos enfermo preso y fuimos a verte y el Rey le responderá les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos lo hicieron conmigo luego dirá a los de la izquierda aléjense de mí malditos vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer tuve sed y no me dieron de beber estaba de paso y no me alojaron desnudo y no me vistieron enfermo y preso y no me visitaron estos a su vez le preguntarán Señor cuando te vimos hambriento sediento de paso desnudo, enfermo, preso y no te hemos socorrido y él le responderá les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos tampoco lo hicieron conmigo todos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos el Evangelio de San Mateo hermosísimo estamos en el capítulo 25 esto es lo que nosotros le llamamos el juicio final Santa Teresa decía que justamente en el momento en que nos encontremos allí en las puertas para entrar al cielo la pregunta que nos hará el Señor es cuánto amaste cuánto amaste porque queridos amigos justamente es el amor lo que a nosotros nos mueve si nosotros amamos vamos a hacer algo por los demás Pepeña va a potra Pepeña andere ay te lleva Pepe ya escata cualquier cosa a mí me gusta mucho la imagen de una madre sobre todo que le tiene a su niño a su hijo es una cosa impresionante yo he trabajado muchísimo en estos 35 años de pedagogía en colegios, escuelas, catequesis de todo un poco entonces siempre la relación con la familia esta es una cuestión entrañable como se dice el rajamim que es la misericordia las entrañas ese amor entrañable que sale de lo más profundo del corazón de la vida es esencia es ontología verdaderamente y entonces aquí también nosotros escuchamos en este evangelio queridos amigos que la pregunta esencial para el examen final aquí ya lo tenemos de captula ya ya aplazado porque en ya de ya era un mañana de la tema de examen el examen final ya veré el examen final ya va a llamar no iré ya que bobe y vaga ya de ya la moita ya de te pregunta yo me venga ahora varias preguntas ahora que tal va estamos respondiendo a lo que el señor irá preguntando entonces nos va a poner a la izquierda y nos va a poner a la derecha entonces atención en cual de ellos vamos a estar en el chido y cual vamos a ir entonces le dice directamente este primero dice tuve hambre batecobaina pero no simplemente verdad esa hambre que nosotros podemos tener de nuestro estómago también también tenemos que ser integrales tenemos que ser integrales hambre de justicia por ejemplo cuánta injusticia nosotros tenemos verdad hasta ponemos a personas que ni de el título y le ponemos al frente una injusticia total verdad porque es mi amigo porque esto porque aquello venga inventar las cosas para justificar cosas injustificables injustificables estamos todos locos estamos todos locos bueno tuve hambre ese es el hambre quien tiene el hambre de justicia quien tiene el hambre verdaderamente de buscar las cosas como tiene que ser va ese pico la anticatuyetebo y pico la yayapo la hipo